¿Qué tal? Hola, buenas. Hola, soy el Ayuntamiento de la Relota, encantado. Sí, encantado. Hola, ¿qué sois? ¿Tres o estáis alguno más? Tres. Uno que viene para el mes que viene. Sí, ¿no? No se ve que está... Bueno, pues nos vamos a ir para el camping, ¿vale? Y allí nos están esperando para un bungalow. Nos vamos a meter allí provisionalmente. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde y eso mismo es lo que esta familia ha demostrado. Fuerza y esperanza. Esta mañana recibían la llamada del Servicio de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de la Carlota, que nada más conocer su caso, han querido estar al lado de esta familia en estos duros momentos. José Manuel, ¿cómo llegamos aquí a Córdoba? Pues por mediación de un vecino de la Guijas Rosa, nos vio en televisión, intentó la ayuda del hombre con lo que podía. Sin embargo, cuando llegamos aquí, pues vemos que lo que nos ofrecía no es reunir las condiciones apropiadas, sobre todo para los niños. Y entonces, pues es cuando, en ese momento, la alcaldesa de la Carlota, pues se pone en contacto con nosotros. Alina, vuestro teléfono no para de sonar ni un solo instante. ¿En él os encontráis? Con ayudas de personas que nos quiere ayudar también con algo económicamente y se lo agradecemos muchísimo, porque para nosotros importa mucho cualquier ayuda. La verdad que lo que se siente después de recibir apoyo, ayuda de todo el mundo, es una emoción indescriptible, algo que no se puede llegar a aplicar con palabras. Que todavía existe gente que piense en los demás y que sin al cambio de nada sean capaces de ayudar y de dar lo poco o mucho que tienen. Porque ya a mí me faltan casi dos semanas y medio para morir y el niño ha aguantado mucho frío, mucho estrés, hambre. Ya de nosotros no digo nada porque preferimos muchas veces que coma él, aunque yo esté embarazada, pero prefería muchas veces que él coma y que no le falte de nada porque para una madre no quiere ver así a sus hijos. José Manuel, ¿cuántos días sin comer caliente? Pues tres semanas desde que llegamos de Rumanía. Desde que llegamos de Rumanía, pues no hemos tenido la posibilidad de comer caliente. Y la verdad que es algo triste. Y la verdad que ahora mismo estamos un poco desconcertados porque ha habido un cambio demasiado grande y todavía lo estoy asimilando. Ahora José Manuel y su familia respiran aliviados, al menos de momento, con un techo y alimento para los próximos días, mientras miran con esperanzas su difícil futuro.